como una de las favoritas, los tíos queridos de Argentina cantando Chica de la Noche. Chica de la Noche, entre el ruido te daré toda mi ternura y mis ganas de creer. ¡Qué cosa tan linda, qué lindo que es! Te sobra de a ti, tan cerca de mí, tenerte a mi lado, un poquito los dos, un poquito tan feliz, sí. Chica de la Noche, yo te invito a bailar, vamos en mi coche, por la noche a mi vaga. Chica de la Noche, entre el ruido te daré toda mi ternura y mis ganas de creer. ¡Qué cosa tan linda, qué lindo que es! Chica de la Noche, entre el ruido te daré toda mi ternura y mis ganas de creer. La, 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 la... Ustedes indican que es una de las memorables de esta semana, la alegría de los tíos queridos de Argentina y esta Chica de la Noche. aquí con los éxitos a 120 kilómetros por hora. Otra de las que ustedes prefieren para esta semana es el éxito italiano de Domenico Moduño, un puntapié a la suya. Siempre estoy aquí encadenado a esta escribanía mientras hay ya sobre la niebla se extiende el horizonte y sigo aquí no, no es fiesta pero al despacio hoy no voy cada día siempre allí ¿Más por qué? ¿Por qué sí? Esta mañana ¿Quién irá? Quiero dar un puntapié a la ciudad Oh, amor mío Ven tú también y el jefe hoy que trabaje solo él trabaje solo él ¿Qué han hecho de mí? Que me tienen siempre aquí Solo soy como un robot que hace años dice sí Esta mañana mis pulmones no lo quieren aire de calefaciones Oh, amor mío Ven tú también Dí el jefe hoy que trabaje solo él trabaje solo él La campagna está allí y en el verde en torno a mí el perfume del fastidio cuando llega el mes de abril No me importa de este mundo Quiero el sol el cielo Quiero el mar profundo Oh, amor mío Ven tú también Dí el jefe hoy que trabaje solo él trabaje solo él ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos todos en columnas dentro de nuestros malditos cochecitos? Hoy luce el sol No No marques la ficha No firmes la entrada ¿Cuándo hace que no te repas algo arriba? Todos al campo arrancar las margueritas ¡Libres! 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 No me importa de este mundo Quiero el sol el cielo Quiero el mar profundo Oh, amor mío Perdón también Y el jefe hoy que trabaje solo él ¡Libres! 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 Esta nueva sociedad formada por Domenico Moguño y Bigote Arroset pretende prolongar el éxito de esta canción italiana que vino desde el Festival de San Remo un puntapié a la sudada Aquí están los memorables las canciones más importantes de la semana La última que presentamos en esta nueva edición de 120 kilómetros por hora la trae el grupo Messengers y se llama Así es la mujer ¡Libres! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me quiero dar el tu amor es para mí, el tu amor es para mí, el mi amor es para ti. ¡Ce un amor que muere en esta ciudad! Un fiero escadito colore non ha, la gente passa e va, e non ti vede mai, a casa torna e poi, te stanchi gli occhi tuoi, mi baci, mi accendi, e invece tu menti, è vero, è questo, soltanto mi freddo, è qui. ¡Ce un amor que muere en esta ciudad! 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 ¡Ce Thusi y me 사'y psiquельзя! Gracias por ver el video. 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 Giliola Chincuetti con Gira el Amor. Y sabes por qué el mundo es así, porque a su alrededor gira el amor. Y entonces por qué, tú dímelo mamá, tenía un morenito y yo lo tengo ya. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que tiene y que va. El corazón no aparece ni una pena, más puede malograr la vida entera. La guerra lanza el vuelo las campanas, pero esto el hombre nunca lo pensó. Y sabes por qué el mundo es así, porque a su alrededor gira el amor. Y entonces por qué, tú dímelo mamá, tenía un morenito y no lo tengo ya. Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad, pobre de ti. Si el amor es así, yo prefiero la soledad al fin. No se puede vivir, un constante sufrir son para mí. Esos en ojos, esos reproches, tú estás en guerra contra el mundo. Y ya ni sabe sonreír, muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor. Eres como una tormenta que todo destruye, que todo lo arranca, y yo soy como una hoja que el viento ha llevado lejos de la calma. Un momento feliz, no compensa las horas de sufrir, tú me puedes herir, y pretendes que un beso haga olvidar. Tanto egoísmo, tanta amargura, siento tu cuerpo junto al mío, pero tu alma donde está, muchacho malo, mi mal amor. Muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor, eres como una tormenta que todo destruye, que todo lo arranca, y yo soy como una hoja que el viento ha llevado lejos de la calma. Muchacho malo, muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor, eres como una tormenta que todo destruye, que todo lo arranca, y yo soy como una hoja que el viento ha llevado lejos de la calma. Y esta noche es el folclor quien nos visita. Tal vez consideraba la canción de mayor importancia para 1972 dentro del folclor chileno. La intérprete, Charo Cufré, el título del tema, A la Ronda Ronda. A la Ronda Ronda que nació mi niña, rosas y luceros se mueren de envidia. A la Ronda Ronda que de madrugada, el sol su remando, la luna su hada. A la Ronda Ronda, la Ronda, el mayor fortuna, en mi mariposa, en mi mariposa, en mi mariposa, en mi mariposa, en mi mariposa. A la Ronda Ronda, mi niña ha crecido. Ya juega, ya canta, junto a otros niños, a la Ronda Ronda, alegría y pena. Que mi niña rige a la luna llena, a la Ronda Ronda, el mayor fortuna.